Tenemos internet lleno de noticias sobre la moción que ha ganado la SEC contra Ripple por las ventas institucionales del token de XRP. Pero hay una cosa que quiero dejarla muy clara, no es una victoria realmente como tal por parte de la SEC. Te voy a explicar por qué no es una victoria tal y como lo están pintando, porque parece ser que están intentando dejar a la SEC mejor que Ripple, pero que en este caso no es no representar victoria por parte de la Comisión de Bolsa y Valores. Os voy a explicar todo, pero daros cuenta de que si fuera una victoria para la SEC, el precio de XRP no hubiera visto esta mini corrección en el precio. De hecho, cuando se publicó esa moción de la SEC, el precio aumentó. O sea, justo lo contrario. Después, es verdad que han venido velas, que son las siguientes, con liquidación, pero no es una liquidación preocupante, porque aún nos mantenemos por encima del soporte que tenemos dibujado. Tenemos soporte los 50.33 y el precio se mantiene los 50.50. Por lo tanto, aún no está roto el soporte y la verdad que la noticia como tal no es algo preocupante como para que haya una liquidación masiva, pero las noticias a veces lo pintan de una forma dramática, no es una victoria. Simplemente, pues, la SEC lo que ha conseguido es que Ripple revelara sus informes, sus estados financieros del año 2022 y 2023, además de las ventas, además de los contratos de ventas. Y aquí justamente teníamos el documento, pues, en el cual se revela que la SEC consigue esa moción. Pero no es una victoria. Si fuera una victoria, sería, por ejemplo, cambiar el resultado de la demanda. En vez de que sea XRP un no valor, que se declara un valor. Eso sí que para mí es una victoria. Pero que haya conseguido la SEC que Ripple muestre sus informes no es ninguna victoria. Una victoria es cuando realmente se demuestra el estado, el estatus legal de XRP cambie de no valor a valor. Eso sí que habrá sido un palo fuerte. Pero simplemente lo que están haciendo ahora mismo es... La SEC lo que está haciendo es intentar ver si puede pedir más cantidad de dinero, más multas, simplemente. No hay más. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo consigue? Pues, mediante la investigación de los años posteriores a la demanda 2022, 2023, y además los contratos también posteriores a la queja que rigen las ventas institucionales de XRP. Y responder preguntas sobre la cantidad de XRP institucional ingresos por ventas que recibió. Fijaros que la SEC lo quiere todo en la mano. No quiere ni siquiera hacer cálculos. ¿Por qué? Porque si tú le estás pidiendo contratos posteriores a la queja que rigen las ventas institucionales, ahí tiene que reflejar todo. La cantidad y el precio. Pero no. Quieren ellos, aparte, que les des tú ya, de hecho, o sea, ya ha hecho, un informe de las ventas. No quieren ni siquiera perder el tiempo con cálculos. Daros cuenta de que la SEC, Valgana, no quiere saber cuánto se ha vendido y qué precio. Punto. Eso se ha vendido, pero lo que quiero decir es, también, no es una victoria porque si Ripple ha hecho las cosas bien, que tampoco lo sabemos, yo por lo menos lo desconozco, pero si han hecho las cosas bien y no han vendido más tokens en los Estados Unidos mediante el ODL o en las bolsas estadounidenses, no hay de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque Ripple, al fin y al cabo, después de la demanda, por lo que sabemos, ha paralizado el uso del ODL con XRP en los Estados Unidos. Por lo tanto, no hay compras por parte de instituciones, o eso es lo que queremos entender. Entonces, por mucha investigación que quiera llevar a cabo la SEC, no va a conseguir aumentar el monto a pagar por parte de Ripple. Pero como te decía antes, si esto realmente, como lo están pintando en esta noticia, que es una victoria, una gran victoria, además, si no, estaría el precio ahora mismo desplomado, pero no es el caso. No es el caso porque el precio se mantiene, como acabamos de comentar, en los 50 centavos. Esto es simplemente, como acabo de comentar, es a modo de ver cuánta cantidad le podemos pedir a Ripple para que pague la multa, sin más. No tiene más. Y una vez que pague Ripple la multa, automáticamente nos desvinculamos de la disputa, del litigio, y a partir de ahí, arrancamos en nuestro camino los pagos transfronterizos, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Ya hecho hace muy poco, hemos visto que Estados Unidos ya se prepara para aceptar a Ripple como blockchain para esos pagos transfronterizos, y a XRP como moneda puente, mediante la licencia de transmisor de dinero, la MTL, que la acabamos de conseguir, y además lo ha hecho público Ripple. Además, mañana, día 7, hay un evento en San Francisco, las oficinas de Ripple, con diferentes instituciones financieras, que eso ya lo comentaremos en otro vídeo porque es importante también. Pueden salir grandes colaboraciones y podremos ver a Ripple ya asociándose con grandes empresas de pagos, procesadores de pagos en los Estados Unidos, lo cual abriría un comercio internacional de pagos transfronterizos a un sistema de pago transfronterizo internacional junto con Estados Unidos, que hasta el día de hoy no teníamos la posibilidad de utilizar XRP en los Estados Unidos para los pagos transfronterizos, pero gracias a esa licencia ya podemos realizarlo sin ningún tipo de problema, sin diferentes estados de los Estados Unidos. Así que nada, chicos, simplemente quería enseñaros esta noticia, porque no todo lo que se va a veces en Internet es cierto, no es una victoria, chicos, mucho menos una gran victoria, es simplemente proceso de litigio en curso, quiere decir, es el proceso que tiene que seguir la demanda que tenemos ahora mismo contra la SEC para que ésta pueda calcular cuánta cantidad de dinero le puede pedir a Ripple, pero al fin y al cabo no va a cambiar el discurso. Otra cosa es que XRP, en vez de ser no valor, lo hayan declarado como no valor, hubiera cambiado el resultado de la demanda, bueno, ahí así podemos decir que es una gran victoria, un gran palo para XRP, pero no es el caso, el caso no es ese, entonces, por lo tanto, no hay de qué preocuparse. Ya Ripple mostrará sus informes, de aquí hasta el día 12, tiene pues cinco días, bueno, seis días, para mostrar, para aportar más bien esta documentación, la tendrá que aportar a la Comisión de Bolsa de Valores y antes del día 12, pues sabremos al final ese descubrimiento de hechos, qué es lo que ha pasado. Fijaros que la SEC no tiene ni idea de lo que se ha vendido mediante los ODLs, si no, no estaría pidiendo información a Ripple. ¿Podría ser que lo esté pidiendo para pillar? Claro, puede ser, pero fíjate que yo pienso que ni siquiera se ha, no tiene ni idea de lo que se ha vendido en los Estados Unidos, pero claro, sin embargo, ha inició una demanda hace años y durante tantos años, tres años, cuatro años, no le ha dado tiempo, no le ha dado la gana a investigar las ventas que se han realizado en los Estados Unidos, para que veáis el carácter de no comprender realmente absolutamente nada en el mercado de criptomonedas y simplemente querer investigar las empresas dedicadas, las fintechs dedicadas a la blockchain y las criptomonedas. Así que bueno, como siempre, estaremos muy atentos a lo que ocurra el día 12 de febrero. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete y activa todas las campanitas y también te recuerdo que abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando el link del vídeo en el cual te voy a estar explicando paso a paso cómo conseguir 10 euros de forma totalmente gratuita y en menos de dos minutos gracias a un intercambio europeo. Así que abajo en la descripción de este vídeo te dejo todos los detalles. Así que nada chicos, hasta el siguiente vídeo.